Cada fin de semana las familias nicaragüenses deciden alzar vuelo a la felicidad Tremendo hermano, nunca jamás visto, solo con el gobierno se ha visto esto Para distraer a los niños ya que tenemos la oportunidad de estar viniendo En otro gobierno nunca habían oportunidades de diversión para los niños, ahora si ¿Cuál es tu trabajo los fines de semana? Bueno, estar diario pasando la gente, los bloques para que suban al avión, se entretengan su rato Y vayan a preguntar lo que quieran sobre el avión El show del payaso Pipo no puede faltar, las risas son el mejor pago Es que quería conocer al payaso Pipo en persona Y un besito Siempre acostumbramos a conocer que cosa, siempre viene o es primera vez Es primera vez Porque vos sabes que es la única manera que los niños tienen el acceso de compartir con uno De poder aquí hacer un show donde ellos se entretengan, donde ellos participen, donde ellos se diviertan Porque ese es uno de los derechos de los niños, el derecho a la recreación, a la diversión Entonces que vengan todos los domingos aquí, que vengan a compartir con su papá, con su mamá Es algo que a uno lo llena y lo motiva a seguir adelante Después de haber disfrutado de una tarde alegre, los niños se van felices, esperando volver el próximo fin de semana ¿El avión ya se ha montado? ¡Sí! ¿Y qué le dicen a los niños que no han venido? ¡Que vengan! ¡Que vengan! Porque es muy lindo venir, así se pueden divertir Oscar Tapia, lo que se vive ¡Gracias! 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 ¡Gracias!